36 minutos pasan de las 9 de la mañana y el COVID-19 en nuestro país ha traído aparejada una cantidad de situaciones, entre ellas las económicas y los cambios de hábito. La Cámara Nacional de Alimentación pidió al gobierno la suspensión del cobro de los impuestos de DGI de las tarifas públicas para tener aire financiero para poder hacer frente al pago de los sueldos de este mes. Vamos a profundizar en esta situación con Marcelo Ríos, gerente general de la Cámara Nacional de la Alimentación. Buenos días, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por comunicarme. Tengo un poco de retorno, en realidad. Bien, sí, podés tener un poco de guila ahí también, no te preocupes. Bueno, ¿cuántos comercios están incluidos en la Cámara y qué tipo de comercios para que la gente entienda de qué estamos hablando? La Cámara Nacional de la Alimentación está integrada por unos 3.000 y pico de comercios, que son fabricantes de pastas, carnicerías, panaderías, kioscos, salones, supermercados. No la asociación de supermercados, pero supermercados que tienen carnicería, supermercados con confitería y panadería. También están las confiterías y además somos representantes nacionales de todos estos comercios, lo cual son una cantidad importante a nivel nacional. Claro. Y hablamos, sentimos la representatividad de todos esos rubros. Y me imagino que esta situación y este coletazo económico lo están viviendo de diferentes formas, cada tipo de comercio. Sí, en realidad nos estamos abanderando un poco a través de nuestra iniciativa, pero muchas cámaras de pymes, de pequeñas y medianas empresas, se han alineado detrás del pedido que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, la Cámara de Ferreteros. Las pequeñas y medianas empresas, no hay que olvidarse, que son autoempleados muchas veces. Son trabajadores que en realidad hicieron un emprendimiento, a veces en la crisis, a veces no tanto en la crisis, a veces vienen empresas de muchísimos años, de generaciones tras generaciones. Y estos emprendedores están viendo cómo están sus negocios o sus unidades de negocios, están teniendo problemas con esta situación. El gran tema que hay es que, primero, muchos rubros han cerrado. Y a nivel de la Cámara de la Alimentación, por más que dicen, o a veces comentan, bueno, pero ustedes siguen trabajando, pero el rubro, toda la alimentación también se ha reducido. ¿Por qué? Porque no hay restaurantes, no hay parrillas, no hay bares, y todos estos comercios abastecen a ese tipo de negocios. Entonces, a veces hay un momento en que no sabemos si es mejor estar cerrado que estar abierto, por un tema numérico. Pero también hay un tema de que son fuentes de trabajo. Y hay que trabajar hasta por el propio trabajador, que es un compañero más que lo tenés al lado. Son empresas que de repente tienen, o no tienen un empleado siquiera, o pueden llegar a tener 30, 40 empleados. Son negocios que empezaron de repente en el oficio, y entonces lo que hizo de repente una persona con un trabajador después fue creciendo y ha generado. Entonces lo que nosotros buscamos es que como tuvimos el diario del lunes para ver el tema de la pandemia, para tomar medidas a nivel de la salud y del combate contra el virus, estamos en un estado de guerra. Que no sea una economía de posguerra después que terminemos esto. Entonces, como tuvimos el diario del lunes para eso, también tenemos el diario del lunes de lo que están haciendo todos los países con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el que podamos tener, tenemos una situación anormal. Y al tener una situación anormal, no podemos vivir en una normativa como si estuviese todo normal. Donde vengan los vencimientos y haya que pagarlos. Nosotros lo que necesitamos, todas las empresas, pymes, porque por ejemplo el otro día se comunicaron conmigo la unidad de peluqueros, la unión de peluqueros, que están muy preocupados con la situación, pero así todos los rubros de las pymes. Entonces, la situación es que tenemos una situación excepcional y que tenemos que darle la tranquilidad y por eso le tenemos que pedir al presidente, a las autoridades, que nos den la tranquilidad con medidas. Como que no va a pasar, no podemos decir no va a pasar nada, pero que se queden tranquilos y que sigan trabajando. Que nadie va a venir a cobrarle las multas y los recargos porque se atrasaron en un BPS o en un ADGI. Que nadie le va a ejecutar un convenio si es que se le llega a caer el convenio. Que ya estamos pensando en una nueva ley de facilidades para poder pagar. Nadie está diciendo de exonerar nada, nadie está hablando de no pagar nada. Estamos hablando de que ante situación, una situación excepcional, tenemos que tener medidas que den tranquilidad para que la economía no se pare. Hoy, yo soy contador y gerente de varias cámaras de estas, también tengo unidades de negocios, soy un emprendedor donde genero trabajo con empresas particulares. Lo que nosotros necesitamos es tranquilidad para poder seguir trabajando. Que nos digan, señores, si se atrasaron con la DGI en marzo, no van a tener multas y recargos. Había mucha gente que está preocupada porque no sabe cuándo termina esto y no van a tener ingresos. Los hoteles, los bares, los restaurantes, todo eso, no saben cómo van a cubrir los cheques. Entonces, que todavía sientan atrás de la oreja, atrás del oído, al Estado diciéndole, mirá que te corto el servicio de UTE si no pagás la UTE, es estar mucho bajo presión. Y lo que debemos de cuidar es que estos emprendimientos nacionales de capital uruguayo, donde se mueve todo dentro del mercado interno, el dinero queda en el mercado interno. No se cae una compra de un gran negocio y se van con ese capital a otro país. Es gente que vive acá y que vive con los propios trabajadores. Y hoy en día, lo que noto es que nos estamos preocupando mucho por el bienestar de nuestros trabajadores y nuestros colaboradores en los negocios. Entonces, gente que está yendo al seguro de paro, estos negocios, como están en relación continua, personal, con sus trabajadores y colaboradores, están haciendo el esfuerzo para pagarles de repente los complementos de los sueldos, si es que pueden. O le están dando dentro de la alimentación algún tipo de productos más de lo normal, para que puedan avanzar. Entonces, esto, por primera vez en el mundo, el mundo está viendo que lo más importante en la economía son las pymes, que son las que dan más fuentes de trabajo, que son las que mueven una economía. Entonces, tenemos que darle la tranquilidad a la gente de que esa vaca, esa vaca, le vamos a seguir dando de comer para que pueda seguir dando leche. Y ahora la ilustración la llevo a lo real. No podemos dejar morir a la unidad de negocio que genera trabajo. No podemos dejar que esa unidad de negocio se caiga y deje de generar fuentes laborales. Bien, Marcelo, ¿tuvieron alguna respuesta del gobierno? Perdón si me expuse demasiado. No, no, por favor, quedó todo claro. No, la pregunta es si tuvieron alguna respuesta del gobierno. Mirá, tuvimos respuestas del gobierno, no del todo tanto oficiales, sino intenciones. Intenciones. Intenciones de que la economía no se va a detener, intenciones de que se van a tomar medidas. El asunto es que hoy están las multas y los recargos del BPS y de la DGI de gente que no pudo pagar. Claro. La cámara, tengo una cámara de cervecerías artesanales también que trabaja conmigo y que tenemos una buena relación. Y las cervecerías artesanales trabajan mucho con los bares. Y de repente las cervecerías artesanales tienen 10, 15 empleados o 5 empleados, pero en realidad el que es dueño de la cervecería artesanal es alguien que le gustó el negocio y se metió y tuvo un emprendimiento. Pero hoy no pudo pagar la DGI, por ejemplo. Claro. Marcelo Ríos, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos a las órdenes. Bueno, un gusto para ustedes. Y otra de las cosas que, discúlpenme si me alargo un poquito, pero no me quería olvidar, de que en realidad estas pequeñas y medianas empresas de la alimentación es importante también en la ayuda al combate del coronavirus. Primero porque están dando un servicio y están cortando la circulación y la aglomeración. ¿Por qué se habla tanto de las ferias y de los supermercados? Porque ahí se genera aglomeración. ¿Por qué no se habla tanto de las pymes? Y a veces decimos, che, ¿no se acuerdan que nosotros estamos abiertos? Las pymes lo que hacen es cortar circulación en la calle porque son comercios de cercanía y además cortan la aglomeración. Quería aclararlo porque es importante que esto también lo sepa el público y la gente que vaya y se acerque a la panadería, a la carnicería, al fabricante de pastas o al kiosco porque ahí tiene el servicio y cortamos un poco también la pandemia. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. Hasta luego. No, un gusto con ustedes. Gracias. Actualizamos hasta ahora los títulos. Gracias. 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 Gracias.